Hola, soy Majoligia. ¿Quieres salar a esa persona que se ha convertido en tu enemiga, en tu enemigo? ¿Quieres verlo fatal? ¿Estás lleno de ira, de cólera? ¿Quieres tumbarlo a la cama? ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Como en cualquier hechizo, representarlos, ¿verdad? Trabajarlos con materiales vírgenes santeros, un algodón virgen para que represente a él, la representa a ella, o si es hombre, solamente hombre, o si es mujer, solamente mujer, ¿verdad? Pero bueno, depende quién sea tu enemigo. ¿Quieres enfermarlo? ¿Quieres que le vaya mal? ¿Te hizo demasiado daño y no está en ti, en tu corazón, en tu alma, perdonarlo? ¿Por qué es así? Hay que hablar las cosas claras. Estás indignada, estás dolida, dolido, no puedes aceptar que ese enemigo te haya hecho tanto daño y siga y siga molestándote, que no puedas vivir tranquilo y quieres tumbarlo. Fácil. Escríbeme pronto y te lo tumbo rápido. A lo mucho y demasiado te pido siete días para este hechizo. ¿Ya? Porque tengo que coger su alma sin que se dé cuenta y destruirlo. Pero destruirlo de a pocos. ¿Quieres que se enferme? Te lo enfermo. Lo hinko con clavos voodoo. Lo hinko también con alfileres, alfileres mágicos. Hay infinidad de cosas. Depende de lo que tú quieres, a qué grado quieres que se enferme, ¿verdad? Entonces, depende de eso, yo ya veo qué materiales se pueden usar. ¿Quieres tumbarlo? ¿No quieres ni que se pare? Muy fácil para mí. Yo domino este hechizo. Así que escríbeme pronto a majoligia.gmail.com y escríbeme a mi WhatsApp al más 5 1 9 7 5 4 9 3 6 5 7 y también me encuentras en Facebook con amarres de amor y te voy a contestar muy rápido. ¿Ok? Así que tranquilo, esa persona no te puede hacer daño eternamente. No hay un mal que dure para siempre. Hay que cortarlo. Hay que terminar con ese daño, con ese enemigo. Lo tumbamos rápido porque existe la ley del universo que dice que todo lo que nosotros hacemos da vueltas y se le tiene que regresar triplicado, cuadriplicado. Así que no te preocupes, escríbeme pronto y con gusto te voy a atender.